Para todas las que están ahí con Clau les vamos a dar todos los tips de los pinceles y esa duda que tenemos, ¿qué pincel tengo que tener? Pero digamos, en realidad hay muchos pinceles, ¿no? Muchos, pero además, ¿para qué sirven las formas, los tamaños? Y hoy te vamos a mostrar en este búho divino, espectacular, que vas a ver los diferentes pelajes, ¿no? Claro, los distintos tipos de pinceles según el pelaje, ¿sí? Que después se pueden aplicar para otras cosas. Obviamente. Pero unas técnicas que van a estar muy buenas. Quedate en este tip que está buenísimo. Este, ¿cuál es el que tengo? Ese es el chato. Mientras yo trabajo, te cuento que ese es un chato grande para hacer fondos. Para hacer fondos grandes. Hay más grandes, por supuesto. Yo voy a probar con este verde agua. Vos probá mientras tanto. Y yo mientras tanto te cuento que este es un chato pequeño y que lo que hice fue hacer las ramas. Vos mirá que hice una doble carga y las ramas salen solas, solas, solas. Voy trabajando en estas ramas así simplemente. Es importante los pinceles, me encanta. Esa rama en dos segundos, ¿cómo se llama? Chato. Chato, un chato normal. Después voy a un liner finito. Tomamos nota. Tomamos nota y saco alguna pequeña ramita que esté por ahí. ¿Sí? Perfecto. ¿Pasamos a otro, te parece? Dale. Angular. Vamos, vamos, vamos. Angular. A ver. Quiero reforzar sombras. Bueno, con un sombra tostado, refuerzo determinados lugares, saco la sombra de ahí. La verdad que uno se acostumbra al pincel grande, por lo menos yo. Siempre me preguntan qué número. El que te queda cómodo. Claro. Pero está bueno que sea grande. ¿Los números tienen que ver con el mango o estamos hablando solo del pincel del pelo? Pero la verdad, pincel grande es más fácil. ¿Viste cómo dimos sombra pronto? Angular, angular. Quiero otro. Quiero otro. Y yo sigo la base, después te voy a preguntar un secreto de la base rápido, rápido. Dale. Y bueno, vamos a la estrella. Entresacado. Sí, me encanta. Entresacado. También llamados rake. Cargo aquí. Mirá. Vamos a hacer este color oscuro así se ve más. ¿Ves que ya hace rayitas? Ya, solo. Ya solito. Y bueno, pelaje, base, base de pelaje. Dale, pelaje. Mirá, sale solo, sale solo. Andan solitos los pinceles. Cuando uno tiene un buen pincel, el trabajo es más fácil. Y vos, mirá, voy a dar ya sombra con gris de paint sobre ese color. Dale, que nos queda el último. Quiero uno más. Nos queda un segundo, nos queda un segundo. Ahí. ¿Ves que ya voy dando la sombra? Y vamos a hacer la base del pelaje también con este, que es la estrella, con un color gris. Y, por supuesto, con este mismo pincel, después voy haciendo todos los colores de luz, de sombra, todo lo que tiene. Pero mirá, este anda solo. Divino. ¿Te gustó? Gracias, Clau. Mirá, y acá, esta es la prueba que está bueno el pincel. Yo, Poli, mírame, ¿cuánto tengo de pintura? A ver, un poquito, porque hago de todo. Mirá cómo me quedó mi base. Viste que bueno, tenés que tener un chato grande y hasta una pulgada o dos, según el tamaño. Eso está bueno, tener los mejores pinceles. Y aprovecho a saludar a la familia Asturcia, a Tito, a todos. Un beso grande y gracias por darnos estas herramientas que son espectaculares para el arte decorativo, ¿no? Sí, saludos a Rosario. A Rosario, chau. Agradecemos a New Plenty, importadora artística y distribuidora mayorista integral que instala tu artística en cualquier lugar del país o complementa las ya existentes. Importa y distribuye con exclusividad de corta americana, pinceles Dynasty, servilletas PPD y pinturas Bidrex. Entra a newplenty.com.ar